Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Estamos al vivo en nuestro programa Café Destino directamente desde la página Roberto Cartomante y también de Luz de Día y Noite, así que tengan un buen comienzo de semana, hoy es lunes 15 de junio del 2020 y estamos al vivo como siempre para anotarte y debes poner tu primer nombre y tu primer apellido, ¿verdad? Tu primer nombre, tu primer apellido, hoy estando con una música más tranquila, una música más de relax, una música para comenzar concentrado la semana, ¿verdad? De la mejor manera, de la mejor manera, siempre con mucha paz, con mucho amor, ¿verdad? Dando todo de nosotros y en este Café Destino del día de hoy espero que todos ustedes puedan seguirnos, ¿verdad? Siempre poniendo primer nombre y primer apellido. Tenemos a Silvia Barayota, ¿cómo te va? Muchas gracias al pueblo argentino, al pueblo uruguayo, al pueblo brasileño y a todos los pueblos de todas partes. Tenemos también a Marcelo Lucas. Tenemos también a Luján Fuentes. Tenemos Lilian Terra. Solo es uno por cada uno, ¿eh? Uno por cada uno. Siempre poniendo primer nombre y primer apellido, ¿verdad? Primer nombre y primer apellido. Estamos al vivo, estamos al vivo directamente desde lo que es el Pinar, el Departamento de Canelones, la República Oriental del Uruguay. Espero que tengan un excelente día en el día de hoy. Estamos acá tratando de ponernos al vivo junto con ustedes. Espero que estén bien. También a Lupo, a Lupo, Vará siempre, Vará acompañándonos, ¿verdad? Cintia de Jesús. Y todo el pueblo gitano, Yu, ¿verdad? También Ogún, San Jorge, todos los orillás, todos los santos, todos los caboclos, todos los y Yu, acompañando este programa a todos ustedes. Daniela Cabrera tenemos también. Vamos a pedir a Santa Sara de Cali, ¿verdad? De Cali que nos pueda proteger, que nos pueda dar una buena visión en las cartas para poder dar lo mejor para todos ustedes, ¿verdad? Una buena visión y que puedan encaminarse en su día a día, ¿verdad? Tenemos también Irene Ustarés. Estamos al vivo, ¿eh? Al vivo, al vivo, al vivo. Aquellas personas que nos están mirando en la página Roberto Cartomante y también Luz de Día Noite. Y la palabra del día de hoy, ¿cuál es la palabra del día de hoy? Primero que nada pusimos, ¿qué quería decir especial? ¿Verdad? La palabra especial. Que, bueno, significa alguna persona que tiene un diferente carácter o una diferente forma de ser, ¿verdad? Y hay que tratarlo especialmente, ¿verdad? Eso es lo que quisimos decir. Él en el último vivo nuestro, ¿verdad? Para que no haya más intenciones, en ningún momento quisimos hablar otras cosas que no sea esa, ¿verdad? De una persona diferencial, simplemente eso. ¿Correcto? Muchas gracias a aquellos los que entienden y, bueno, a los que no, no puedo hacer nada, ¿verdad? Laura Aloysio. Tenemos a Gabriela Verón. Tenemos también a Brian Galeano. Primer nombre, primer apellido para participar, ¿verdad? Y a compartir, ¿eh? A compartir el último vivo. Poca gente ha compartido, ¿verdad? Poca gente ha compartido nuestro vivo. Por favor, a compartir. Muchas gracias, muchas gracias. Y un saludo especial a México, Costa Rica, Puerto Rico, también a lo que es Panamá, a Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, ¿verdad? A todos sus países, Venezuela, por supuesto, México, si no lo nombré, Estados Unidos, España, Italia y Portugal, ¿verdad? Holanda también. Los países que se comunican con nosotros. Así que le mando un saludo a todos los clientes. Y también a aquellas personas que nos siguen por aquí, por nuestro programa Café Destino. Muchas gracias, de verdad. Un saludo para todos. Donde te encuentres, estamos al vivo. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias, de verdad. Vamos con Silvia Barayota, primera lectura del día de hoy. Vamos a correr un poquito mi tecla. Silvia Barayota, Silvia Barayota, Cintia Jesús, ¿estás anotada? Sí, estás anotada. Tenemos a Marisa Bordenave. Siempre poniendo primer nombre, primer apellido, primer nombre, primer apellido. Muchas gracias. De verdad. Buen comienzo de semana, buena energía para todos. Hoy es lunes. Y comienza la semana, espero que sea una semana de oportunidades para todos. De salud, principalmente aquellos que no están trabajando, que puedan trabajar, que puedan tener algún ingreso, ¿verdad? Principalmente de salud, mucha salud para todos. Que tengan amor, mucho amor, ¿verdad? Esos tiempos difíciles en el cual el amor, ¿verdad? La paz y el amor tiene que reinar, tiene que reinar. Siempre poniendo primer nombre, primer apellido. Apellido, correcto, tenemos a Miriam Alberto. Pedir disculpa a Miriam porque muchas veces has participado y no te hemos anotado. Pero no es porque no hayamos querido anotarte, sino se nos pasó entre la malditud, ¿verdad? Muchas gracias, ¿eh? Vamos con Silvia Barayota, entonces, primer carta del día de hoy. Vamos con Silvia Barayota, entonces, primer carta del día de hoy. Silvia Barayota, vienen novedades para ti, ¿verdad? Referente a un nuevo emprendimiento, a un proyecto, a algo que tú tienes, ¿verdad? Puede ser por muchas cosas, pero hay cambios, hay cambios para ti, vienen cambios. Espero que esos cambios sean oportunos y sean positivos en tu vida. También tenemos a Lorena Domínguez. Tenemos a Lucy Zavala. Muchas gracias, ¿eh? Tranquilos, calmas, calma, mucha calma, mucha calma. Tienen que tener mucha calma en estos momentos. Aquellas personas que se anotan saben cómo son las reglas, ¿verdad? A nuestro vivo, aquellos que se anotan, los vamos a leer, ¿verdad? Y aquellos que no se pueden comunicar por Messenger de Roberto Cartomante o Luz de Día y Noite en nuestra página. Para poder realizarte por ahí por Messenger o, si querés, a nuestro WhatsApp. Para el exterior, 598-97-113046. Aquí en Uruguay, 097-113046. Muchas gracias, ¿eh? Siempre poniendo primer nombre y primer apellido. Tenemos también a Rocío Esquivel. Música diferente en el día de hoy. Una música de paz. Una música de tranquilidad. A buen comienzo de semana, ¿verdad? Pero una semana diferente. Que hay que poner mucha cabeza, mucha inteligencia. Mucha garra, mucho corazón. Son los tiempos que nos tocan vivir. Y debemos centrarnos. El equilibrio es fundamental. El equilibrio es fundamental, ¿verdad? Para estos tiempos. Nuestro equilibrio es fundamental. Ni para un lado ni para el otro. Tener equilibrio es nuestro ser, ¿verdad? Siempre con paz. Mucha paz. Mucha paz para todos. Vamos con Marcelo Lucas. Vamos con Marcelo Lucas. 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 Pueden participar, ¿verdad? Aquellas personas que están en nuestra página Luz de Día y Noite, también Roberto Cartomante ¿Verdad? Pueden poner su primer nombre Su primer apellido para participar Muchas gracias a todos Marcelo Lucas, hay reuniones, ¿verdad? Vas a tener reuniones, ojo con las personas ¿Verdad? A veces no muestran todo Las personas Lo que son o lo que pueden ser ¿Verdad? Pero debes tener mucha cautela Mucho cuidado, ¿sí? Vienen novedades Para ti, novedades, el payo Bunsan Jorge, trayendo esas novedades Espero que sean novedades buenas En tu vida, Marcelo Muchas gracias por participar Vamos con Luján Fuentes Luján Fuentes Luján Fuentes Vamos con Luján Fuentes Vamos con Luján Fuentes Luján Fuentes Con Luján Fuentes Con Luján Fuentes Tenemos también por ahí a Sandra Costa Luján Fuentes 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 Tenemos también a Laura Pereira Luján Fuentes Luján Fuentes Luján Fuentes Vamos con Lilian Terra Lilian Terra Vamos con Lilian Terra Lilian Terra Lilian Terra Luján Fuentes Luján Fuentes Luján Fuentes Luján Fuentes Tenemos también a Cristina Aranda. Lilian Terra, vas a tener reuniones, ¿verdad? O tuviste reuniones un poco inestable, un poco inestable en tus pensamientos, con alguna información, algún mensaje que te va a llegar y vas a quedar un poco pensante, ¿sí? Muy pensante estás en estos momentos. Tratar que el equilibrio, ¿verdad? La energía pueda fluir en todo tu cuerpo. Muchas gracias. Vamos con Cintia de Jesús, Cintia de Jesús. Cintia de Jesús. Estás esperando comunicarte o viajar a algún lugar, ¿verdad? O trasladarte a algún lugar, tal vez por algún trabajo, algo de eso, ¿verdad? Vinculado, estás muy pensante también, vinculado a eso. Correcto, tu pensamiento muy pensante con respecto a eso. Vas a tener comunicaciones, Cintia. Vamos con Daniela Cabrera, Daniela Cabrera. A participar, a compartir, a compartir, comparten este programa. Muchas gracias aquello que lo hace. Vamos con Daniela Cabrera, Daniela Cabrera. Vamos con fieldados. Vamos con Daniela Cabrera, Daniela Cabrera. Muy pensativa Un poco triste Melancólica Pensando, recordando alguna cosa Pero ya la que te va a dar la clareza Te va a dar la visión Para que puedas hallar todo Y puedas ver con mayor claridad Aquellas cosas que tienes que ver Muchas gracias Vamos con Irene Ustares 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 Irene, Ustares, Irene, Ustares, Irene, Ustares, Irene, Ustares. Irene, Ustares, hay reuniones para ti, correcto, estás pensativa con respecto al dinero, verdad, pero el dinero que va a llegar, no te preocupes, el dinero que llega, correcto, muchas gracias, un saludo para Natalia Fagundes. Vamos con Laura Aloysio, Laura Aloysio. Vienen novedades para ti, vienen novedades para ti, Laura, la May-Manshá 300 novedades, pero ojo, 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 te cuida, más que nada las discusiones, las barridas, sí, ojo con las barridas, algún fechizo que pueda haber, algo, sí, ojo las discusiones. Vamos con Gabriela Verón, Gabriela Verón, Gabriela Verón, Gabriela Verón, Gabriela Verón, esto es Café Destino, quienes habla, Roberto Cartomate, estamos al vivo en estos momentos, hoy es 15 de junio, lunes, 15 de junio del 2020, son aproximadamente ahora, en estos momentos, las 17 y 56 minutos. Gabriela Verón, vamos con Gabriela Verón, Gabriela Verón. Gabriela Verón, vienen novedades, novedades con respecto a un hombre, verdad, hay comunicaciones, vienen novedades, si estás esperando esas comunicaciones, la May-Manshá te va a dar esas comunicaciones, verdad, seguro. Muchas gracias. Vamos con Brian Galeano, Brian Galeano, Brian Galeano, Brian Galeano, a compartir, a compartir nuestro programa, muchas gracias a quien lo hace, vamos con Brian Galeano, Brian Galeano. A Lupo Vará, Lupo Vará, siempre abriendo los caminos. Vamos con Brian Galeano, Brian Galeano, Brian Galeano, Brian Galeano, Brian Galeano, Brian Galeano. Brian Galeano, tú tienes la llave en la mano, Vará, hablando de Vará, Lupo Vará, te da la llave en la mano para que tú puedas abrir las puertas y las puedas cerrar. Ojo con las personas, ten cuidado con las personas. Hay nuevos emprendimientos para ti, verdad, recomienzos, esperemos que sean para tu bien. Muchas gracias. Marisa Bordenave, Marisa Bordenave, Marisa Bordenave, Marisa Bordenave, Marisa Bordenave. Marisa Bordenave, Marisa Bordenave, Marisa Bordenave. Marisa Borde Nave 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 Marisa, ojo a las discusiones pero Jun te va a iluminar, verdad la salud principalmente también tenés que tener mucho cuidado pero Jun te va a iluminar, te va a dar claridad junto con la protección San Jorge, verdad dándote la protección del guerrero muchas gracias por participar vamos con Miriam Alberto Miriam Alberto, Miriam Alberto a compartir, a compartir este programa a compartir este programa estamos al vivo vamos con Miriam Alberto Miriam Alberto vamos con Miriam Alberto Miriam Alberto hay una alianza para ti Miriam, hay una alianza para ti correcto, con respecto a esa alianza hay un poco de obstáculos te cuido de las personas te cuido de las personas muchas gracias que pasen muy bien vamos con Lorena Domínguez vamos con Lorena Domínguez Lorena Domínguez Lorena Domínguez vamos con Lorena Domínguez Lorena Domínguez Lorena Domínguez Lorena Domínguez Lorena, si estás esperando una unión por algún motivo junto con otra persona por trabajo, negocios o amor verdad vas a tener vas a recuperar esa alianza ok muchas gracias vamos con Lucy Zavala Lucy Zavala Lucy Zavala Lucy Zavala Lucy Zavala Lucy Zavala los otros están confirmando el sol que sale el sol que sale va a iluminar tu vida dándote salud prosperidad ¿por qué no amor? ¿por qué no? muchas gracias vamos con Rocío Esquivel Rocío Esquivel ¿aquellas personas se quieren contactar conmigo? 097-113046 097-113046 estamos al vivo estamos al vivo en nuestro programa desde el exterior 598-897-113046 muchas gracias vamos con Rocío Esquivel 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 vamos con Rocío Esquivel Rocío, con respeto al amor Hay un corte, ¿verdad? Hay un corte en la alianza Hay cosas que debes prestar mucha atención Aquellas cosas que no sirven Descartarlas Gracias Vamos con Sandra Acosta Sandra Acosta, Sandra Acosta Vamos con Sandra Acosta Sandra Acosta Sandra Acosta Sandra Acosta Tenemos a Alfredo Cabrera Alfredo Cabrera También tenemos a Sofía González Vamos con Sandra Acosta Sandra Acosta Sandra Acosta Sandra Acosta Sandra Acosta Sandra Acosta Hay cambios, Sandra Hay cambios, nuevos emprendimientos Recomienzos con respecto a una alianza Muchas gracias Muchas gracias Vamos con Laura Pereira 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 Ojo con la discordia, Laura Ojo con las traiciones Y más allá trae comunicaciones, negocios tal vez Hoy Alá te va a dar la clareza para eso Pero ojo con la discordia, verdad Y con las traiciones, muchas gracias Vamos con Cristina Aranda Cristina Aranda, Cristina Aranda Cristina Aranda Cristina Aranda, Cristina Aranda, Cristina Aranda Cristina Aranda Cristina Aranda en familia, verdad El sol sale, ilumina todo Todo aquello que tienes pensado Los planos, proyectos La familia en sí Y los astros están confirmando esto Así que es un buen momento Felicidades Vamos con Natalia Fagundes natalia vagón en natalia最後 un git totalidad natalia pagun de natalia paguñez natalia natalia pagundes natalia pagú de natalia natalia pagundes no Un poco de inestabilidad Más que nada los pensamientos Está muy pensante Trata de aclarar esos pensamientos Enfocarte en los objetivos, en tus metas Vienen cambios para ti Alfredo Cabrera Vamos con Alfredo Cabrera Alfredo Cabrera Alfredo Cabrera Vamos con Alfredo Cabrera Alfredo Cabrera Alfredo Cabrera Vamos con Alfredo Cabrera Alfredo Cabrera Alfredo Cabrera Alfredo Cabrera Alfredo Cabrera Vienen novedades para ti Momentos de tomar mucha cautela Y ver aquellas cosas que sirven Y aquellas cosas que no sirven Lo que no sirve es descartarlo Hoy a la que te da la clareza para hacerlo Vamos con Sofía González 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 Hay cambios para ti Hay cambios Posiblemente Si esos cambios pueden ser Por algún negocio ¿Verdad? O algo que estás esperando Alguna comunicación ¿Verdad? De alguna persona O algo Pero hay cambios Para ti Esperemos que sean favorables Muchas gracias Si hay alguien En este momento Que quiera participar Primer nombre Primer apellido ¿Verdad? Ponen primer nombre Primer apellido Para participar En la lectura De cartas Del día de hoy Lunes 15 De junio Del 2020 Son las 18 Y 8 minutos Buen comienzo De semana Un buen comienzo De semana Mucha energía ¿Verdad? Energía Pero también paz Mucha paz Mucha calma Pensamientos Tranquilos Mucha paz ¿Verdad? En nuestro interior Mucho equilibrio En nuestro ser ¿Verdad? Transmitiendo siempre Paz, amor ¿Verdad? Mucha fuerza Para esta semana Mucho coraje ¿Verdad? Para llegar a la victoria Siempre Que así sea ¿Verdad? Que podamos En esta semana De oportunidades Poder conquistar Aquello Que queremos realmente Y conseguirlo Y conseguirlo Todos ustedes Desde su casa Sea por salud Sea por trabajo Sea por prosperidad Sea por amor Que así sea Esta semana Es de calma Esta semana Es de paz Que así sea Para todos Mucho amor Mucho corazón ¿Verdad? Y somos siempre El mismo Yo soy siempre El mismo Roberto Cartomante Para todos ustedes La frase de hoy Solo tú sabes Tus objetivos Piénsalo Dos veces Que tengan Una buena semana Un buen comienzo De semana Les deseo De aquí De destinar Roberto Cartomante El café Destino Para todos ustedes